El bolsillo sigue sufriendo para residentes del área de la Bahía. Nuevamente poner gasolina es costoso. El día de hoy los conductores a nivel estatal están pagando en promedio 5 dólares con 44 centavos. Ha subido aproximadamente 16 centavos en tan solo una semana y estamos pagando 55 centavos más que hace un año. Esto unado al incremento de precios de los alimentos y la electricidad. Algunos temen usar su auto y todo su tanque de gasolina. Llenarlo quizás les es impagable. ¿Cuánto me dijiste que te subió? Como 50 centavos más. ¿Y eso en cuánto pagaste ahorita? Ahorita 35 porque no dejé que bajara mucho, pero solo me bajó un cuarto. Por un cuarto, 35. ¿Y cuánto era, digamos, hace un mes, dos meses? 20 dólares. Y por ejemplo, en esta gasolinera en San Francisco, el precio sobrepasa los 6 dólares, incluso acercándose a los 7 dólares por galón. Pero hay cosas que usted puede hacer para ahorrar. Utilice aplicaciones como GasBuddy, AAA o GasGuru. Esto les va a indicar dónde está la gasolina más económica. Algunas de estas ofrecen descuentos y pagan efectivo. Maneje más despacio y revise la presión del neumático. Y es que con la llegada del verano los precios podrían seguir subiendo. La alta demanda desafortunadamente hace que el precio de la gasolina suba, pero también se están registrando varios trabajos de mantenimiento y reparaciones en las refinerías de aquí del estado. Esa gasolina que se utiliza en el verano cuesta más producirla y también distribuirla. También expertos temen que una posible guerra entre Israel e Irán provoque un aumento en el precio del barril de petróleo, llevando así a un incremento en el precio de la gasolina. Y por supuesto, si puede utilizar el transporte público, esa es la mejor manera de ahorrar. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.